Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la integral de 0 a pi sobre 8 de tangente de 2 x por dx para resolver esta integral pues tendremos que utilizar esta fórmula de aquí la integral de tangente de b vamos a hacer un cambio de variable y vamos a hacer que v sea igual a 2 x entonces ponemos que v es igual a 2 x y a partir de aquí hay que obtener el valor del diferencial de b que se obtiene derivando 2 x la derivada de 2 x es 2 y multiplicando por el diferencial de x de aquí vamos a despejar el diferencial de x para poderlo sustituir aquí así que este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda que debe sobre 2 es igual a dx si volteamos esta ecuación pues la podemos escribir así de x es igual a debe sobre 2 entonces lo que vamos a hacer es en lugar de este 2 x vamos a poner v y en lugar de este dx vamos a poner dv sobre 2 y así nuestra integral cambia de variable y ahora se va a convertir la variable en v pero al hacer un cambio de variable también los límites de integración cambian así que vamos a calcular los nuevos límites de integración empezamos con el límite inferior y ponemos que si x es igual a 0 v es igual a 2 por 0 recuerden que simplemente se sustituye en esta expresión el valor de x ahora 2 por 0 es 0 así que tenemos que v es igual a 0 este va a ser el límite inferior de la nueva integral que como vemos pues sigue siendo el mismo límite inferior ese no va a cambiar ahora vamos a calcular el límite superior ponemos que si x es igual a pi sobre 8 entonces sube es igual a 2 por pi sobre 8 aquí al hacer la multiplicación y sacar mitad y mitad nos queda pi sobre 4 entonces el límite superior va a cambiar y ahora va a ser pi sobre 4 entonces escribimos la nueva integral y nos queda integral de 0 a pi sobre 4 y ahora aquí hacemos los cambios de variable en lugar de poner 2x ponemos v así que nos queda tangente de v y en lugar de dx vamos a poner dv sobre 2 entonces nos queda aquí dv sobre 2 este 2 que está aquí es una constante que sale de la integral y como está en el denominador de una fracción al salir debe seguir en el denominador de la fracción y en la parte de arriba colocamos un 1 para completar la fracción entonces queda un medio de la integral de 0 a pi sobre 4 de tangente de v y aquí es donde vamos a utilizar esta fórmula de acuerdo a esta fórmula esta integral es menos logaritmo natural de coseno de v así que nos queda el un medio que teníamos multiplicado por menos logaritmo natural de coseno de v y hay que colocar esta línea vertical con los límites de integración que son de 0 a pi sobre 4 ahora vamos a sustituir estos límites de integración en esta expresión aunque antes de hacer eso podemos multiplicar esta expresión por el un medio simplemente más por menos da menos y nos queda menos un medio de logaritmo natural de coseno de v y ahora sí vamos a sustituir los límites de integración empezando por el límite superior lo sustituimos aquí en lugar de v y nos queda menos un medio de logaritmo natural de coseno de pi sobre 4 después ponemos un menos porque recuerden que aquí siempre es una resta y luego sustituir el límite inferior entonces sustituimos ahora el 0 en toda esta expresión pero fíjense que este menos es el de la resta y ahora tendremos que escribir este menos que es el de la función o sea que nos va a quedar aquí otra vez un menos un medio de logaritmo natural de coseno de 0 nos quedó entonces aquí dos veces seguidas un signo menos eso no es válido dejarlo así ponemos unos paréntesis para separar este signo menos de afuera de este signo menos de adentro y ahora simplemente hay que hacer las operaciones hay que recordar que coseno de pi sobre 4 es lo mismo que coseno de 45 grados que es raíz cuadrada de 2 sobre 2 y aquí menos por menos da más ponemos el 1 medio y el coseno de 0 vale 1 así que nos queda logaritmo natural de 1 bueno el logaritmo natural de 1 recordemos que es igual a 0 así que todo este término vale 0 y únicamente nos queda este término de aquí y entonces así hemos terminado este es el resultado de esta integral ahora les dejo a ustedes este otro ejercicio también se trata de una integral de una función trigonométrica integral de 0 a pi de secante al cuadrado de x sobre 4 de x recuerden que tenemos una fórmula que es la integral de secante cuadrada de b y con esa fórmula y mediante un cambio de variable pueden resolver esta integral de aquí los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios